Gracias por continuar con nosotros en En Serio Noticias, estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país. Bueno, vamos a seguir con la información y le menciono que todavía pues hay reacciones a todo el clima post-electoral y bueno, de esta manera en Morelos no es la excepción. El grupo del PRI pues ha estado reclamando que el Instituto Nacional Electoral atraiga la elección ya que dice pues en el caso de diputados locales y presidentes municipales en la entidad pues no hubo un pues una acción clara, evidente, pues contundente por parte del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Bueno, en una rueda de prensa adelantó que estará impugnando los resultados en algunos municipios y también porque dice pues estarán también promoviendo recursos para estar inconformándose con resultados en diputaciones. De esta manera pues dijo las denuncias de falta de legalidad, la certeza y objetividad por parte del INPEPAC pues no pueden quedar de lado. Tenemos en proceso y en curso varias impugnaciones a partir de las constancias de mayoría que ha suscrito el INPEPAC a través de las juntas distritales o municipales. Específicamente vamos a impugnar Cuautla, vamos a impugnar Jutepec, vamos a impugnar Tetecala, vamos a impugnar el Distrito 9 y desde luego estamos impugnando y habremos de seguir con la impugnación en la capital del Estado. Razones, paquetes abiertos, no sellados, más boletas en las cajas que lo que establece el acta, actas ilegibles, sumas mal elaboradas, es decir una serie de inconsistencias que le restan credibilidad y certeza al proceso. En tanto en el municipio de Zacatepec, también en el Estado de Morelos se suscitó un enfrentamiento, esto entre grupos opositores, es que hay que recordar que el alcalde Abdom Toledo Hernández había solicitado licencia para contender por un cargo de elección popular, una diputación federal, sin embargo al no ser respaldado por la ciudadanía pues regresó a su puesto, el caso es que pues un grupo importante de ciudadanos pues no quieren que él vuelva y es por ello que se suscitó un enfrentamiento en las propias instalaciones de la presidencia municipal. De hecho tuvo que intervenir el personal del mando único para resguardar las instalaciones. En un momento dado pues los inconformes con este regreso del ingeniero Abdom a la alcaldía pues ingresaron al Palacio Municipal obligando a Toledo a abandonar el lugar. Bueno le menciono que todavía no hay resultados en la contienda de Cuernavaca, los consejeros municipales de este sitio se encuentran todavía en la dimisión de diferencias que han presentado los partidos políticos en casillas específicas. Es por ello que pues continúa la sesión permanente, se espera que en las próximas horas pues ya se pueda tener un resultado porque es el único municipio que no ha quedado aclarado pues quien ganó. En otro tema le menciono que el gobernador Graco Ramírez en un pues en un anuncio que hace tradicionalmente pues dio a conocer que el martes, el miércoles 24 y jueves 25 de junio estará en Morelos una delegación de 18 embajadores de países de la Unión Europea encabezada por el embajador Andrew Stanley. Así lo daba a conocer. El Festival Cervantino 2015 tendrá como invitados y honor a los países que integran la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú. Por primera vez el Estado de Morelos como un reconocimiento a las políticas públicas que hemos emprendido al construir toda la política de derecho a la cultura para las y los morelenses. El Festival Internacional Cervantino actualmente es el encuentro cultural más importante de América Latina, considerado como uno de los cinco más importantes del mundo. Su edición número 43 se llevará a cabo del 7 al 25 de octubre de 2015 en la ciudad de Guanajuato. También quiero anunciar a ustedes que vendrá en el día 24 y 25, los días 24 y 25 de junio, al Estado de Morelos, una delegación de 18 embajadores de los países de la Unión Europea. Está encabezado por el embajador Andrew Stanley y todos estos embajadores van a estar aquí con nosotros dos días. Van a conocer sobre los temas de desarrollo económico, las políticas de innovación en el ámbito social y educativo y también sobre derechos humanos. Conocerán también todo lo que implica el Estado en las actividades económicas, culturales, educativas y científicas. Por su parte, también el gobernador Graco Ramírez estuvo presente en el informe del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, el tercer informe de labores. Ahí aseguró que no escatimará esfuerzos hasta lograr que la universidad goce de suficiencia presupuestal que le permita cumplir la meta de cobertura y contar con instalaciones de calidad para una adecuada preparación de los universitarios. Ante integrantes del Consejo Universitario y autoridades de los tres niveles de gobierno, Graco Ramírez destacó que la universidad cuenta con una destacada planta académica que la ha colocado entre las mejores universidades del país. No se habla de una matrícula cualquiera. No se habla de una matrícula para simplemente tener condiciones de mayor número de plazas de maestras, de investigadores o maestros, o estudiantes de las aulas. Se habla de una universidad que ofrece condiciones de educación de calidad. Y es lo que ofrece nuestra universidad. Por eso es una contradicción que hay que resolver. Y si eso implica mayor inversión, hay que hacerlo. Si eso implica mayor esfuerzo, hay que hacerlo. Porque el esfuerzo realizado ya por los universitarios, por quienes han sido rectores de esta universidad, académicos e investigadores de esta universidad, y hemos colocado a nuestra universidad en este lugar, qué absurda contradicción no resuelta, tendríamos, si esta universidad no le ofrece a todos nuestros jóvenes, la condición de estudiar, tener acceso al conocimiento, en las mejores condiciones de calidad. Por eso, no vamos a escatirmar rector y consejo universitario todo lo que haya que hacer para sacar adelante la suficiencia presupuestal para que se invierta nuestra universidad y lleguemos a la matrícula de la educación como un derecho en el Estado de Moreno.